Suscríbete a mi Crazy ¿Y dónde yo estoy? ¿Dónde fue que yo caí? ¿Qué? ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Bienvenido a Nueva York ¿Qué? ¿Yo estoy en Nueva York? ¿Tú estás relajando? Ay, 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 ay Ahora a mí me toca Burlarme del sistema Estoy en Nueva York Donde el frío quema Tú me tienes envidia Tú me tienes demás Y dile a Donald Trump que viña Dale problema Aquí no están robando Ni están atracando Con teléfono en manos Está la gente caminando No robó motores Ni nadie calibrando Dame un par de veces Que yo voy a estar controlando Mi Crazy cuando calza Te voy a mandar unos tenis Pa' que Vita Heavy brille con Melando y Fénix Y dímelo a la percha Que la vaina aquí está heavy Que yo no vuelvo más Ya que él se olvide de mí Estoy en Nueva York Ya estoy en el norte No tengo maleta Ni visa Ni pasaporte Atento a mi chichigua Yo vine pa' acá Y enciendo vainas raras Todas me la voy a robar Atracador 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 Yo le dije a ti a mi Crazy Que se quedaran tranquilos en la casa Y mira lo que se pusieron a hacer Ahora mira como tú estás ahí arriba enganchao Mi Crazy Tomame el puñal Que es lo que mi gente La percha mental La percha mental La percha mental El próximo video que estaré subiendo al canal Será de cuál es tu pregunta número 2 Así que si tú tienes alguna pregunta que hacerle Al atracador o a mi Crazy O algún personaje de la serie Déjala en este video Y recuerda Mientras más likes y comentarios dejes en este video Más rápido puede salir tu pregunta En el próximo video Así que comenta Comenta Y comenta Ay me duele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.